Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes en Zona Cero y el día de hoy pues quiero platicar sobre un video que han subido y promocionado en las redes sociales, particularmente en YouTube, de quien hoy aspira a gobernar nuestro país y después de haber sido gobernador del Estado de Puebla. Por supuesto que Rafael Moreno Valle ahora ha buscado diferentes espacios para poder llegar a todos los mexicanos y de alguna manera ir subiendo y sobre todo ir disminuyendo la enorme diferencia que tiene con los otros dos aspirantes a la presidencia por su partido, refiriéndonos a Margarita Zavala y a Ricardo Anaya. Pero bueno, ¿qué buscó hacer en los últimos días? Número uno, anunció su libro. Un libro lleno de paja, un libro con poco fondo, un libro que le hicieron a modo y que si usted lo ojea lo que le sobran son fotografías. Pero en el fondo una serie de mentiras, una serie de temas hablando de la transformación de un Estado que solamente él y unos cuantos vieron y que obviamente nos deja mucho que desear. No habla de la deuda pública, en fin. Pero recientemente, en esta semana que transcurrió, apareció este video que les comento en YouTube y en donde se hace referencia a la trayectoria de Rafael Moreno Valle y hablan desde la época de su niñez. Y hablan de que, por ejemplo, su gran, la figura que marcó su vida y su gran inspiración de este hombre es nada más y nada menos que su abuelo, el doctor y general Rafael Moreno Valle, al que por cierto, bueno, pues lo homenajeó poniéndole el nombre, su nombre al hospital de ortopedia, cuando había muchísimos otros médicos que lo merecían. Pero fíjense qué grave hablar de que ese hombre sea su inspiración, su abuelo, cuando todos sabemos que no pudo concluir su gestión como gobernador, el general, pues por todos los problemas que había generado y por la represión que ejerció en su momento en contra de los universitarios poblanos. Ese hombre, de acuerdo a lo que vemos en ese video, es la inspiración del que hoy aspira a gobernar a nuestro país. Su abuelo, el doctor y general Rafael Moreno Valle, ha sido una de las inspiraciones más relevantes en su vida. De él, heredó la vocación de servicio público y la convicción de que con determinación, el cambio es posible. Y posteriormente habla de sus valores familiares, del filántropo que dicen es su padre y que, bueno, pues habría que ver, aparte del Icomin College, que es una de las universidades donde él estudió y que su familia es una de las benefactoras, pues habría que ver cuánta obra real, social y en favor de gente necesitada existe dentro del historial de su familia. También habla de su madre, los valores familiares, habla de su esposa, de Marta Erika Alonso y de su historial como estudiante en la universidad. Y curiosamente, ahí, como saben que esto va a llegar a todo el país y que podría trascender porque lo van a publicitar y están metiéndole dinero a través de YouTube para que llegue a mucha gente, bueno, pues como saben que esto podría ser cuestionado, ahí sí no se atreven a decir que sea doctor. Y únicamente hablan de los grados que realmente obtuvo y ahí sí ya no dicen que es egresado de Harvard, ahí dicen que es egresado de Harvard Extension, que no es lo mismo, no es lo mismo una filial que lo que representa por su trayectoria, por su fuerza, por su historial, la universidad de Harvard. Pero bueno, ahí queda claro cómo es que Rafael Moreno Valle, bueno, pues lo que tanto presumió, no lo era. Y lo que realmente es, hoy lo tiene que reconocer. Tres años después, obtiene el título de Juris Doctor por la Universidad de Boston, concluyendo su formación académica con un posgrado en Administración de Empresas en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. En este video de más de 7 minutos, 7 minutos con 9 segundos para ser exactos, habla de su trayectoria ya como banquero. Y dicen otra mentira. Dicen ahí que a los 27 años se incorpora a Dresner Bank, que es uno de los bancos, es el segundo banco más importante de Alemania. Mentira. Él se incorpora a un banco, un banco pequeño, que con los años, cuando ya no era él funcionario de ese banco, se fusiona con Dresner Bank. Y que hoy por hoy sí es el segundo banco más importante de Alemania. Pero cuando él logra ser vicepresidente, y dice ahí en el video, que logra ser el vicepresidente más joven en la historia, les quiero decir que es de un banquito que existía ya en Nueva York. Sí, un banco alemán, pero que nada tenía que ver con Dresner. Posteriormente, esta gran institución bancaria que es Dresner absorbe a este banquito y se convierte en una de las importantes instituciones bancarias europeas y en el mundo entero. Así que ahí viene una mentira más. A los 27 años, se une al equipo del banco Dresner, el segundo más importante de Alemania, en donde se convierte en el vicepresidente más joven de la historia. Y bueno, posteriormente habla de cuando es invitado por el gobernador Melquiades Morales. No citan el nombre de Melquiades Morales. No citan que era del Partido Revolucionario Institucional. No citan que su abuelo también fue priista, pero lo que sí vemos es que ahí está un personaje todo amor con la gente, con los niños, y cómo va creando su historia para buscar ser gobernador de Puebla. Y luego abordan cuando ya es gobernador y entre muchas otras cosas, insisten en el tema de que todo lo que logró fue sin pedir un solo peso prestado. De verdad no se puede ser tan cínico. De verdad no se puede ser tan cara dura para que sabiendo que deja a Puebla con una deuda a través de las PPS, que es un asunto del que hemos hablado hasta el cansancio, que lo conocemos ya no solo los mexicanos, que ya lo hizo público la propia Auditoría Superior de la Federación. Es un tema que se ha tocado en el Senado, en la Cámara de Diputados, que la Secretaría de Hacienda lo tiene muy claro, que con todo y eso ellos digan y sin pedir un solo peso prestado. Me parece que todas estas mentiras, toda esta historia que hoy se nos intenta vender, pues no es más que parte de lo que es un político megalómano que busca engañarnos y que hoy por hoy cree que con toda esa sarta de mentiras nosotros le vamos a creer que transformó Puebla, que no pidió un solo peso prestado, que dejó a uno de los estados más seguros del país porque es otro de los puntos medulares cuando sabemos que en su gestión creció más del mil por ciento el robo de combustible, que hoy tenemos un triángulo rojo en donde una línea completa de municipios hasta llegar a Veracruz está prácticamente secuestrada por un grupo de maleantes y que hoy por hoy se asesinan diariamente entre ellos y también pasan a traer a civiles y que están haciendo un gran negocio con el combustible robado sin que a lo largo de los seis años se haya hecho absolutamente nada y que además esté demostrado que su secretario de seguridad pública a través de dos de sus principales colaboradores estaban metidos en el negocio del huachicol. Entonces, ¿cómo nos pueden querer vender una historia que simple y sencillamente es falsa? Todo está detenido con alfileres y no hace falta más que irlos quitando para que se desmorone ese estado ficticio que nos creó el ex gobernador poblano. Pero bueno, ustedes lo pueden reflexionar también en casa, ustedes diariamente viven este estado que nos dejó y bueno, pues yo creo que los que están fuera tendrán que enterarse de lo que realmente es y fue para nosotros este gobernador. Por lo pronto, yo ahora quiero invitarlos a que a lo largo de la semana nos vean en Destrozando la Noticia 8 en Punto de la Noche, que nos sigan en Intolerancia a través de mi columna Contra Cara día a día y también que por supuesto nos puedan seguir en redes sociales. A mí en Twitter me encuentra como Contra Cara 68, también nos encuentra en Intolerancia ID en nuestras redes sociales, en nuestra web y también con todo lo que hoy hacemos para seis estados a través de Megalópolis. Yo los invito a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.